¡Suscríbete al canal! ¡Ya queremos divertirnos! A ver, o sea, ¿ustedes creen que se ven muy guapos en el camión, en el traje de baño? ¡Pero claro que sí, Beli! ¡Nos vemos espectacular! Sí se ven muy bien, pero ya les dije, camíense hasta que lleguemos allá. Ah, no, desde la casa vienen vestidos así. Pues es que ya, ya queremos meternos. Bueno, ándale, vamos a entrar, vente. ¡Ándale, ándale, ándale! Pero vamos a conocer el lugar despacito. No, no, tía Beli, es que ya queremos. ¡Ay, préstamelo, Miguelita, yo lo quiero! ¡Ay, es que el mío! ¡Ay, no, yo lo quiero! A ver, ¡alto, alto, alto! Nadie, yo me lo llevo. ¡Ay, no! ¡Tú por qué! ¡Yo me lo llevo, no lo llevo! ¡Ay, qué es esto! ¡Miren, Beto! ¿Qué? ¿Qué es eso, amigo? ¡Oh! ¡Mira, es un dragón barbudo! ¡Híjole, qué padre! A mí no te da miedo. Está bien padre, ¿y ese? Este es una iguana. ¡Mira, Beto, la iguana! ¡Acérquense, no tengan miedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ¿a tú tú tienes miedo? ¡No, yo cómo voy a tener miedo, Beli! ¡Mira, es una iguana! Pero bueno, si no la voy a agarrar, pero sí la voy a ver de cerquita. ¡Ay, mira, Beli! ¡Lo que trae la muchacha! ¡Ay! ¡Hola, Víbora! ¡Hola! ¡No, no, yo paso! ¡No te acerques, Beli! ¡Sube todo! ¡Tú, Miguelita! ¡Eres bien valiente! ¡Tú, Miguelito! ¡Híjole, ahí voy, espérame! A ver. ¡Ay, qué padre se siente! Se llama Susanita y le da la bienvenida al padre. Se llama... ¡Ay, mira, qué bonita bienvenida! ¡Mira! Susanita nos da la bienvenida. ¡Ay, qué bonita! Bueno, pero yo mejor me adelanto, Miguelita. ¡Ay, no, Miguelita! ¡No, por favor! ¡Qué miedo haces! ¡Tres, dos, tres! ¡No, Miguelito! ¡Vá, está, ven, ya, por acá! ¡No hagas eso! ¡Ay, Beli, no pasa nada! Mira, es un animalito de la creación, pero no es muy bonito. Entonces hay gente que le da miedo. Eso no se hace, Miguelito. ¡Ah, Beli, mira, Beli! ¡Eso no se hace, Beli! ¡Espérate, Beli! ¡Oh, no! ¡Mira, Beli, la cerca! ¡Sí, qué padre, pero... ¡Míjole, Miguelito, qué chido! ¡Híjole, espérame! ¡Ay, ya envólvete! ¡Yo también quiero! ¡Híjole, espérame! ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a agarrar orden. Vamos a ver primero lo de allá. Y ahorita todo el día en la alberca. ¡Hola! ¡Ay, Beli, qué aburrido, Beli! ¡Haga caso o nos vamos! ¡Ay, Beli, ya queremos meternos al agua! ¡Miren, los cochinitos! ¡Miren, vengan, corran! ¡Miren, no quieren ver los animalitos! ¡Pero de volados, porque ya no queremos meter al agua! ¡Pero podemos entrar, mira! ¡Hola, espérame! ¡Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué quieren ver? Mira, ahí hay patos. ¡Mira, Kevin, vamos con la chiva! ¡No, lo que queremos es que vamos a la alberca, Biblia! ¡Mira, Beto! ¡Mira, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¿Se quiere comer mi vestido? ¡Oye, chiva loca! ¡Oh, hola! ¡Oh! ¡Hola, mamachita! ¡Mira, Beto está con los cochinitos! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Bandy! 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 ¡Y el gato! ¡Ay, ay, qué! ¡Y el gato de la alberca! ¡Ay, mira, hay patos en una alberca, dice! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Mira, Miguelita! ¡Nos podemos meter al agua! ¡No! ¡Aquí no se pueden meter! ¡No, Beto! ¡No, no, no! ¡Mira, hay tortugas! ¡Ya vamos a meternos! ¡No, Miguelito, cálmate! ¡Bandy, ya quiero meterme! ¡Los van a asustar! ¡Este es un estanque de patos y tortugas! ¡Ah! Bueno, bueno, ¿por qué no disfrutan? ¡Bandy, es que lo que nosotros queremos es estar en el agua! Bueno, está bien. Vamos al agua. ¡Bandy, córrenle! ¡Qué padre que hayan agujado! ¡Por fin, por fin llegaron a la alberca! ¡Hola, niños! ¡Mira! ¡Mira, Miguelito! ¡Esta es una alberca de olas! ¡Ah, qué chido! ¡Vámonos, córrenle! ¡Vamos a jugar! Bueno, me voy a ir a cambiar. Porque yo no me puedo meter así a la alberca. ¡Ya se metieron! ¡Suscríbete! ¡Hola, niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Belly! Miren, les voy a decir una cosa. Si siguen peleando, nos vamos. ¡No! Bueno, ¡Belly! ¡Belly! Mande. ¡Belly! ¡Vengan, muchachos! ¡Vengan! A ver, ¿qué me quieren decir? Ahí vamos. Espérate. No, qué vergüenza. Si estos niños siguen peleando, me voy a ir de aquí inmediatamente. ¡Belly! Queremos hablar muy seriamente contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué me quieren decir? La verdad, ya nos aburrimos. ¿Cómo? ¿Acaban de llegar y ya están aburridos? ¡Ay, es que están aburridos! ¡Llívanos de otro lugar! ¡Ay, meto tú no me llenas con nada! ¡Ay, María! Y es que la verdad, o sea, ya nos cansamos de estar en este lugar. Bueno, vamos a otra alberca para que se sigan divirtiendo. ¡Ah, bueno, vamos! A ver, vengan, vamos. ¡Híjole, qué pana! Puede ser, o sea, los traes a un parque acuático y los niños están aburridos. No tienen llenadera. Que le encarguen a Santa Claus una llenadera. Mira, cabecita, pero aquí está bien padre. Y aquí se pueden remojar todo lo que quieran. ¡Qué bonito! Se me está bien padre. Bueno, vayan allá y yo voy a ir a buscar un tomazo porque... ¡Qué buena falta que me hace agarrar colorcito! ¡Miguelita, acá estoy! ¡Ay, Beli, qué buena que te encontré! ¡Qué guay, niña! ¿Qué pasó? ¡Au, qué triste, Paula! ¿Qué? ¡Este le hama dio mucha hambre! ¡Ay, pues sí, con el agua les da mucha hambre! ¿Quieres ir a comer algo? ¡Ay, si puedes ir a comprarnos algo, por favor! Bueno, yo les traigo de comer, no se preocupen. ¿Qué quieren? ¿Una hamburguesa? ¡Ay, sí! Bueno, voy a ir a comprarle sus hamburguesas. ¡Ven, ven, Beli! ¡Ven, ven! ¡Híjole, qué pasó! ¡Ven, ven! ¡Mira, te voy mirando! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, ya, ya! ¡Ah, pues mira! ¡Está un poco bocada! ¡Está bien cosido! ¡Vamos allá! ¡Híjole, no, Beto! Porque esto se ve bien grande y se me hace que es para niños más grandes. ¡No, no pasa nada, Beto! ¡No seas miedoso, Beto! ¡Híjole, Beto! Entonces, espérame, pero... ¡No, es que está peligroso! ¡Ah, que no pasa nada, hombre! ¡Que se venga! ¡Ándale, Miguelito! ¡Ándale! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? No pueden entrar niños chiquitos. Es un poco para grandes. Pero yo no soy niños chiquitos. ¿De qué edad tienen que subir? ¿De 10? ¡Este... Yo tengo 14. Sí, 14. Y él tiene... 12. ¡Está bien! ¡Ay, qué padre, Miguelito! ¡Más un cuidado! ¡Híjole, Beto! ¡Pero es qué! ¡Por qué es que se venga! ¡Híjole, Miguelito! ¡Rápido, rápido! ¡Híjole, espérate, Beto! ¡No seas desesperado! ¡Ay, qué chido! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Pero, Miguelito! ¡Eh, se me hace que tú primero! ¡Híjole, no, Beto, tú! ¡No, no, no, no! ¡Tú! ¡Híjole, que no, que tú! ¡Que no, que tú! ¡Porque tú eres más valiente que yo! ¡Ay, pues dónde andan estos niños! ¡Me mandan a comprar cosas! ¡Mira, se me andan cayendo las cosas! ¡Amigo, me ayudan! ¡Con esa agüita que se me cayó! ¡Ay, gracias! ¿No has visto a Beto? ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Está ahí arriba! ¡Me voy a tirar del tobogán! ¿Cómo que se va a tirar del tobogán? ¡BETO! ¡¿Qué estás haciendo ahí?! ¡Bájate! ¡No, no, Miguelito! ¡Ándale tú! ¡Tú querías! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ábreme la puerta! ¡Se subió a Beto! ¿Por qué lo dejó pasar? Él me dijo que tenía 14 años. ¡No, hombre! ¡Tiene 8 el huerco y el otro tiene 7! ¡Ay, Beto! ¡Mira, ponte aquí! ¡No va a pasar nada! ¡Acomódate, acomódate! ¡BETO! ¡Bájate! ¡Sí, Miguelito! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Ey, no lo abiertes! ¡Ay, Ibeli! ¿Por qué te subiste y dijiste mentira? ¡Le dijiste debajo mentira! ¡Ay, yo tengo que acase! ¡BETO, tienes que cuidarte! ¡Ay, Ibeli, no pasa nada! ¡No viajes porque están grandotes! ¡Están grandes de edad! ¡Se bajan los dos inmediatamente! ¡Ay, yo no sé, mi hijita! ¡Miguelito, tú también me extrañas! ¿Saben qué? ¡Nos vamos a la casa! ¡No, Ibeli! ¡Vámonos ya! ¡Ay, te dije todo por tu culpa, Miguelito! ¡Por cara de fechillón! ¡Apúrales, Ibeli! ¡Yo no me quiero ir! ¡Vámonos que te castigo todo el año! ¡Vámonos que te castigo todo el año! ¡Miguelito, Ibeli! ¡Por favor! ¡Yo me quiero seguir divirtiando! ¡Todo por la culpa de Miguelito! ¡Miguelito, Ibeli! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! ¡Yo me quiero ir! ¡Venga, pase de las cosas! ¡No me quiero ir! ¡Qué pena, niñas! Pero por uno la llevan todos. Ya nos vamos a la casa. Nos regresamos. ¡Ay, qué pasó, Ibeli! ¿Qué pasó? Que Beto no siguió reglas y no se portó bien. Y anda echando mentiras. Y además anda arriesgándose su vida. ¡Vámonos ya! ¡Qué culpa tenemos nosotras! Ya les dije que se tenían que portar bien todos. ¿Sí o no? ¡Por uno la llevan todos! ¡Vámonos! ¡Uy, me chocas, Beto! ¡Vas a ver! ¡Y tú deja de coquetear con las señoras! ¡Ay, sí, de verdad, señoras! ¿Si me puedo quedar con usted? ¡Claro que no, ni la conoces! ¡Beli, no me quiere! ¡Yo me quiero llevar! ¡No quiere que yo me divierta! ¡Yo soy un niño bueno! ¡En la oreja! ¡Me plago en todas las señoras! ¡Ay, Beli, vas a ver! ¡Sí! ¡Ay, Beli! Yo no voy a despedir este video. ¡Qué vergüenza! ¡Y yo! ¡Por qué yo estoy muy molesto contigo! ¡Aquí la enojada soy yo porque no obedece! ¡Ay, ahora resulta que todos se hacen los enojados! Bueno, entonces despídelo tú. ¡Ay, yo por qué! Toda ronca, mira, con él la abuelada. ¡Ay, Beli! Miren, amiguitos, aquí lo que sucedió es que Beto echó mentiras y es que se quería subir a un tobogán que no es de su edad. Y aparte se te iba a atarar la cabeza de melón ahí en el tubo. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡Que yo! Ya saben que cuando vengan a un parque acuático hay que seguir las reglas y portarse bien y obedecer a sus papás y a la persona que los traiga. ¡No, tú no me dejas divertirme! ¡Ay, sí, no me dejas divertirme! Bueno, miren, si les gusta el video denle manita arriba. Y síganos en todas las redes sociales y ya me voy. ¡Ay, terminen el video! ¡Ay, bueno, nos sigue! ¡Les mando muchos besitos a todos los niños! ¡Ay, yo también! ¡Sí! ¡Ya no hagan can! ¡Pito me hizo! ¡Me obligó! ¡Yo no quería! ¡Sí! ¡Ay, ahora resulta que yo vengo a todos! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Siempre seremos amigos tú y yo Amigos de todos los niños Pero soy yo ¡Adiós!